Continuamos con mucho más aquí en Somos ECO atravesando una coyuntura verdaderamente álgida, verdaderamente crispada y todo repercute directa y lamentablemente en la cultura. Tenemos el lujo de tener acá a uno de los emblemas de la cultura en la provincia, de lo que es la historia de la provincia. Para dialogar acerca del cierre de una de las salas más emblemáticas e icónicas que tiene y que haya conocido la cultura de la provincia también. Estamos hablando de Arteon, que está atravesando un cierre inminente. Vamos a dialogar ahora con Néstor Zapata, que nos vino a visitar y que va a estar hablando con nosotros acerca de todo esto. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien, querido, muy bien. Estamos tratando de sobrellevar este momento difícil. Estoy bien, digo, porque, a Dios gracias, me da salud y fuerza para seguir trabajando, pero el momento es realmente muy, muy, muy difícil. Hemos agotado las instancias jurídicas. Los propietarios, con mucho derecho y con mucha razón, quieren explotar ese lugar y nosotros se nos terminó el contrato y prácticamente tenemos que abandonar nuestro querido espacio de arte, que es Sala Arteon. Sala Arteon no es una sala más. No hay sala intermedia en Rosario, no hay sala de 200 localidades. Son muy chiquitas o muy grandes. Esta es la sala ideal para los espectáculos. Lo que pasa es que tiene una historia este el problema. Es como cuando el Cairo, cuando se compró la provincia del Cairo porque no permitía que se cierre. Esto es lo mismo. Arteon no tiene sentido cerrarlo porque es una historia de cultura, de resistencia, de espectáculos internacionales, de muchos, muchos años. Tiene 55 años de inaugurada la sala. La inauguramos nosotros. Entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente allí. Ha quedado mucha historia de Rosario. Es parte de la identidad de los rosarinos. Es un lugar querido, un lugar de resistencia cultural en la época de los militares. Entonces, fue quemada, la quemaron a la sala. La quemaron, manos miserables, la quemaron porque no estaban de acuerdo con nuestra lucha y nuestra posición. Se rehizo, se volvió a construir y se reinauguró. O sea, tiene una historia muy grande. Es una historia de lucha y de resistencia cultural de Rosario. No tiene sentido. Sería un despropósito cultural cerrarla. Nosotros hacemos el martes una reunión abierta, una convocatoria abierta a todas las fuerzas vivas, la prensa, la gente de cine y teatro va a estar presente, las instituciones que nos apoyan. ¿Para qué? Para informar cómo estamos y qué podemos hacer. Y bueno, sabemos que vamos a tener apoyo. Vamos a tener apoyo. Pero el destino está juzgado para que nos tengamos que ir a fin de diciembre y saber si hay alguna posibilidad de continuar, alguna forma de actividad y demás. O si tendremos que estar buscando otro lugar para desarrollar la historia del Arteón, que esa no termina. Arteón no se cierra. Se cierra su sala más emblemática, pero la entidad sigue funcionando. Eso es lo más valioso de todo, que Arteón, como en su esencia, en su esencia artística y de proyecto cultural, continúe, por supuesto, en vigencia y continúe, por supuesto, desarrollándose. Néstor, 55 años son que esta sala está funcionando y últimamente también con muchísima actividad en los últimos años. Porque tenés obras como Artículo 19, que todo el tiempo y constantemente, hace meses, viene realizando funciones con localidades agotadas. Ha venido Fabián Bena, he estado Cacho Palma, Luis Machín, y hablar. Sí, bueno, y ahora tenemos nuestro trabajo último, nuestra última obra, Blanca en Alfonsina, que sorpresivamente, ¿por qué digo esto yo? Porque sé que el Teatro Independiente Rosarino lucha una lucha muy grande para poder acercar al público y convencerlo de nuestro trabajo y más, pero Blanca en Alfonsina se ha convertido en un éxito. Tenemos muchísima gente, estamos en sexta semana y a sala casi llena y vamos a seguir adelante con muy buenas críticas y demás. O sea que estamos contentos en la sala, estamos bien y estamos haciendo el ciclo de cine. ¿Qué es el ciclo de cine de Arteón? Son sus viejas películas. Todas las películas que Arteón fue produciendo y realizando en distintas etapas. Anoche, por ejemplo, dimos el Bienvenido a León de Francia. Con Raúl Calandra, nada menos. Como un homenaje a la memoria de Raúl Calandra. Y después los días del hijo y después Fontana Rosa, el sueño de barrio, el cortometraje que yo hice. ¿Qué sé yo? Estamos así. La semana que viene va el miércoles a la noche, en dos funciones, a las seis y a las ocho, va Milagro de Otoño, la última película, y el 22 una primicia. El 22, miércoles 22, una primicia para vos. Se estrena el último largometraje mío, en Arteón. Sí, sí. Con un nombre bastante, así difícil, pero querido. Se llama Contraolvido. 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 La condensación. Contraolvido. Claro, para que nadie se olvide, para que los actores que tanto necesitan el recuerdo de la gente lo tengan, para que esos fantasmas que están en todos los teatros que se expresen de tal y que Arteón los tiene, sepan que los recordamos y estamos con ellos. Esta película trabaja, trabajó Raúl Calandra, Luis Machín, Mario, un montón de actores, casi 30 actores importantes en esta producción y la vamos a estrenar el miércoles en dos horarios, a las seis de la tarde y a las ocho de la noche. Ahí vamos. Y decía Mario Larcón, me había olvidado la película. Mario Larcón. Un gran actor mozarino. Precisamente de la Arteón han salido grandes figuras como Luis Machín. Sí. Emergió de ahí, esa es su piedra basal. Omar Serra, nada menos. Sí, y los realizadores de cine también, como Postilones, como Nene Molina, como Hugo Grosso, un montón de... Ha sido una cocina de creación rosarina y no vemos que la casa materna o paterna se cierre. Claro, tal cual. era un horizonte que parecía la verdad imposible. Claro. Imposible, más allá de cuestiones jurídicas, económicas. Sí, sí, sí. Sí, pero los tiempos se agotan y esta circunstancia la discutiremos el martes a la tarde, a las seis, en Arteón y vemos qué podemos hacer. Así mismo. Así mismo. Néstor, ¿qué sensaciones te atraviesan a vos en este momento, está atravesando en Arteón? En este momento, en pie de lucha. Lo que pasa es que, gracias a Dios, tengo la fuerza de seguir luchando, pero el espíritu está golpeado. Golpeado porque nos parece mentira que no hayamos podido encontrar una solución. Nos parece mentira que la provincia que iba a ser en esta gestión alquilar toda la galería y hacer un centro cultural importante en pleno centro de Rosario, manteniendo la sala y otras actividades infantiles, de música, de exposiciones y demás, no haya podido concretar, no haya tenido la fuerza y la capacidad necesaria y la voluntad política de concretar un acuerdo con los dueños para que eso sea un centro cultural. Y nos dejaron nosotros en banda hace un mes y medio que nos informaron que no se puede firmar el contrato, que no hay acuerdo económico, no sé qué problemas tienen, pero nos dejaron ahí esperando y ahora ya se ven se nos plaza y no sabemos qué vamos a hacer. El espíritu está golpeado, está dolorido, la fuerza sigue en pie y la esperanza también. Justamente ante un espíritu golpeado después tiene las fuerzas espíritus y el ánimo para resurgir muchísimo más. Seguramente habrá otro lugar más allá de que la casa materna haya cumplido su siglo, otro lugar que recibirá al Arteón y a la esencia artística del Arteón por 70, 80 años más. Dios quiera, Dios quiera que así sea para las jóvenes generaciones que están apoyándonos también, claro, los jóvenes. Igual y seguramente habrá más largometrajes tuyos y más obras tuyas y mucho más. Algo vamos a hacer, sí. Bien, más allá del martes ¿cuáles son las próximas actividades que tienen pensadas de aquí en más en este pie de lucha? Claro, claro, tiene mucho que ver la continuidad de la puesta en escena teatral, tiene mucho que ver el estreno que vamos a hacer el 22 de la película Contra Olvido, tiene mucho que ver el ciclo de cine con la reposición de películas que estamos haciendo, el continuar con el espacio Inca para que no se cierre Rosario el espacio Inca y en toda la programación que tenemos hasta fin de año que son una serie de espectáculos y cosas que tienen que ver más que nada con la muestra de actividades culturales de la ciudad de Rosario. No programamos el año que viene porque tenemos que saber cómo sigue esta historia. Sí, sí, sí. Tal cual para no en principio. Sí, claro, para no avanzar más allá de lo que realmente tenemos la seguridad de estar. pero vamos a seguir trabajando no te quepa ninguna duda Rosario no va a perderse la historia del arteón porque tiene que ver con la identidad de las cuentas. Hay muchos que dicen yo venía acá otras noches cuando era joven siempre pasaban películas otros dicen sí, yo estudié teatro aquí otros te dicen qué sé yo sí, mi hijo está viniendo a las clases de cine qué sé yo es parte de la identidad no tiene sentido cerrarlo no tiene sentido es lo que yo llamo un despropósito cultural es algo contrario a lo natural contra la natura claro, claro sí, es una agresión y una ofensa a nuestra identidad también pero claro por eso porque los rosarinos necesitamos eso y es más en esta época tan difícil de los argentinos nosotros pensamos que lo que hay que hacer es abrir salas no cerrar salas esto es esto de entender esto es fundamental que lo entiendan las autoridades municipales y las autoridades provinciales que van a asumir para ponerse en la defensa de esto ya veremos cómo lo resolvemos alguna solución habrá lo importante es que haya voluntad política y voluntad cultural por sobre todo el apoyo de la gente lo tenemos permanentemente lo tenemos y sabemos que van a apoyar de una u otra manera la continuidad de la sala Néstor muchas gracias por haber venido muchas gracias estamos promoviendo un hashtag en este pie de lucha que es hashtag no al cierre del Arteón lo están viendo en los ócaros y lo estuvieron viendo a lo largo de toda la nota ahí estaremos esta es tu casa siempre lo es tuya y del Arteón gracias por todo lo que sos y por haber venido gracias a ustedes y a esta casa querida porque siempre he sido muy bien recibido y estoy profundamente agradecido gracias Néstor gracias vamos a una brevísima pausa